¿Quién te dijo a ti que iba a ser fácil? ¿Quién te dijo a ti que iba a ser rápido? ¿Quién te dijo a ti que no costaba? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te engañó? Permítete saltar al vacío, permítete intentar y perder Que el miedo no te pise, el instinto y las ganas de crecer De golpe cambia el son de tu día a día Ni horarios ni reloj marcan tu vida Disfraces tu crecer de ilusión y de fe Te sientes a esperar, pero no llega, el trabajo no llega Permítete saltar al vacío, permítete intentar y perder Que el miedo no te pise, el instinto y las ganas de crecer Permítete saltar al vacío, permítete intentar y perder Que el miedo no te pise, el instinto y las ganas de crecer Y no escuches al que está a tu lado y te ha llamado loco Sin mirar a derecha o izquierda tu camino de frente Que la gente ya verá, que la gente ya verá Que te quedan muros por derribar Y sin dudar lo harás, lo harás Permítete saltar al vacío, permítete intentar y perder Que el miedo no te pise, el instinto y las ganas de crecer Permítete saltar al vacío, permítete intentar y perder Que el miedo no te pise, el instinto y las ganas de crecer